Visto todo lo que os gustó, el problema de ayer de optimización, hoy os traigo el mismo examen pero había una opción A, que fue el problema de optimización que hicimos ayer y había una opción B, en el que había otro problema de optimización diferente al de la opción A y que vamos a resolver hoy porque habéis visto un montón el vídeo de ayer y eso quiere decir que tenéis dudas con los problemas de optimización. Así que hoy vamos a resolver otro tipo de problemas de optimización del mismo examen pero de la otra opción y pues si el vídeo de ayer te gustó y aprendiste, pues el de hoy te va a gustar todavía más porque con los conocimientos de ayer es el momento perfecto de que si ya pensaste que lo tienes claro pauses el vídeo y te pongas a prueba a ver si es verdad y si no, pues que lo hagas conmigo, ¿vale? Así que, como siempre te digo, suscríbete al canal porque como ves estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas sí o sí y lo vamos a poner todo de nuestra parte para que saques la mejor nota posible que hay muchas visualizaciones con problemas de optimización, no pasa nada, subimos vídeos de optimización si nosotros lo que queremos es que a la mayoría de vosotros os ayudemos a sacar la mejor nota que podáis y para ello también os recomiendo que nos sigáis a la escuela por Instagram y por TikTok porque el contenido cambia, es más cortito, un minuto, un minutito y medio pero en ese minuto os vamos a dar las claves 1. Errores típicos de alumnos 2. Preguntas que entran en el examen y 3. Cosas o conceptos que tienes que tener claros sí o sí para que cuando hagas tu examen, pues saques la mejor nota posible así que es el momento de, como siempre te digo, ir a por el vídeo de hoy y prepárate, porque arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Market hoy vamos con optimización otra vez porque como te he dicho, ayer hubo una participación en el vídeo muy muy buena y eso quiere decir, pues hay una parte buena y una parte mala la parte buena es que, pues, os ayudó el contenido pero la parte mala es que hay dudas hay dudas con la optimización y, bueno, pues lo primero tranquilizarte porque es completamente normal de hecho, son los ejercicios más difíciles de la parte de análisis por lo menos bajo mi punto de vista, ¿vale? entonces, os entiendo bastante que haya dudas por eso, pues, hoy os traigo la opción B el problema resuelto de la otra opción del examen que le cayó al alumno de la escuela y, bueno, pues lo vamos a hacer paso a paso como siempre te digo, si ayer lo entendiste y te quieres poner a prueba pues pones en pausa el vídeo lo haces y, pues, te das cuenta de si lo sabes hacer o no lo sabes hacer y antes de ir con el vídeo como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que es completamente normal hay un montón de alumnos en tu misma situación pero cuanto más dejes que vayas pasando el tiempo pues va a ser peor para ti porque el curso va a ir avanzando tú te vas a ir quedando atrás y cuando te quieras enganchar al curso ya va a estar demasiado lejos para eso, nosotros, en la escuela en Profe de Market te ayudamos a no solo no desengancharte el curso sino a subirte al tren e intentar llegar a los vagones de adelante es decir, a las buenas notas obviamente, si no estás aprobando te vamos a ayudar a aprobar pero si ya estás aprobando o cuando ya consigamos aprobar no nos vamos a detener ahí vamos a buscar la mejor nota posible y, ¿por qué no? ese 10, ese 9 y ese 8 lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration pero sobre todo alumnos de otros años te van a explicar no solamente qué es que también sino te van a explicar cómo les ayuda a ellos a mejorar su nota en matemáticas cómo lo hicieron qué cambiaron cómo les ayudó y lo más importante qué resultado obtuvieron gracias a estar en este programa Maths Acceleration y además también por aquí por las tarjetas te dejo una entrevista con alguno de estos alumnos en la que te van a contar pues no solo que es esto de Maths Acceleration que también sino algo más general del curso es decir pues te van a decir qué hicieron bien durante el curso qué hicieron mal qué hicieron regular básicamente para que tomes nota y lo que hicieron bien pues lo repitas y lo que no hicieron tan bien o hicieron mal pues que no cometan los mismos errores que cometieron ellos y una vez dicho esto vamos al problema de optimización que estoy seguro que si el de ayer lo viste el de hoy te va a gustar todavía más ¿por qué? porque lo vas a entender un poquito más al final cuanto más prácticas pues más entiendes una cosa así que vamos a la tablet vamos a por este problema de optimización vale pues ya estamos aquí en la tablet y pues nada vamos a leer el problema dice hallar las dimensiones más económicas de una piscina de 32 metros cúbicos con un fondo cuadrado son fondos cuadrados bueno los problemas de optimización ayer en el que ayer nos hablaban de un rectángulo que luego al final acabó siendo un cuadrado pero en el vídeo de hoy nos hablan de una piscina bueno pues una piscina con fondo cuadrado pues básicamente va a ser un prisma que voy a dibujar pues tenemos el fondo cuadrado la altura no sabemos cuánto va a ser así que por eso no voy a dibujar un cubo porque podría no ser un cubo podría tener el fondo más más o sea el alto podría ser más grande que el ancho entonces pues bueno más o menos ahí que no me ha salido un dibujo perfecto pero bueno ahí tenemos la piscina vale con un fondo cuadrado o sea decir que si esto es x esto va a ser x también porque es cuadrado y la altura es lo que no sé no puedes poner ahí x porque no es un cubo si en el enunciado te dijesen que la piscina es un cubo entonces si la altura también sería x pero como no te hablan de la altura pues puede ser igual o no puede ser igual pero como no lo sabemos tenemos que poner otra variable es decir la variable y sigo leyendo bueno las dimensiones más económicas de una piscina de 32 metros cúbicos no me lo dicen pero metros cúbicos yo tengo que saber que me están dando un volumen 32 metros cúbicos volumen con un fondo cuadrado que ya lo hemos tenido en cuenta de modo que la superficie de sus paredes y del fondo necesiten el mínimo material vamos que tengan no me hablan de dinero como me hablaban en el taller pero bueno básicamente para que tengan el mínimo material pues es que tengan las mínimas dimensiones obviamente vale así que os voy a apuntar mínimas dimensiones eso es lo que me preguntan entonces bueno sea como sea el ejercicio es igual que ayer obviamente no va a ser idéntico porque lo de ayer era un rectángulo y lo de hoy es un prisma pero el procedimiento es el mismo y pues ahora es el momento de demostrar si ayer pues lo entendiste te apuntaste el procedimiento y sabes hacerlo entonces bueno si crees que ayer lo entendiste pon en pausa el vídeo y ponte a prueba a ver si es verdad o no y si bueno ha llegado a este vídeo antes de al de ayer pues venga lo voy a resolver el primer paso siempre en los problemas de optimización es hallar las dos funciones que me piden función a optimizar y función ligadura como dije ayer en el vídeo a lo mejor tu profesor lo llama de otra manera pero básicamente va a haber dos funciones una la función a optimizar o función a derivar también a veces se llama o función ligadura o función de sustitución o no lo sé como se llamen dos funciones sí o sí la función a optimizar es lo que me van a decir que tiene que ser mínimo o máximo en mi caso las dimensiones las dimensiones básicamente ¿qué será? pues será el área la superficie necesiten el mínimo material por la superficie de modo que la superficie de sus paredes y del fondo necesiten el mismo material recuerda que en las piscinas la parte de arriba esto es importante no no juega ¿vale? esto es muy típico en problemas de optimización claro las piscinas pues te tendrás que meter entonces si te tienes que meter la parte de arriba no puede llevar material esto es importante que muchas veces caís en eso tampoco van a quitar mucho si el problema está bien porque es un fallo pues un poco más de pues de tenerlo en cuenta pero resta así que si no queremos que nos reste nada pues estate atento ¿vale? las piscinas no tienen parte de arriba de todas maneras en este el enunciado como que te lo sugiere te dice del fondo y de las paredes ¿vale? pues vamos a hallar el área del fondo y de las paredes vamos a por ello entonces el área tendremos ax de área el fondo x al cuadrado x por x y las paredes hay cuatro paredes más cuatro paredes que cada una tiene x por y ¿vale? ese es el área un fondo x al cuadrado x por x y cuatro paredes de cada uno de los lados cuatro por x por y porque bueno pues el área de esto es x por y de la pared muy bien ya tenemos la función optimizar pero ¿qué sucedía? que también nos pasaba ayer pues sucedía que claro la función optimizar ya sabes que es lo mismo que optimizar que derivar vamos a tener que derivarla pero nos encontramos el mismo problema de ayer y el que te vas a encontrar en este tipo de problemas que es que claro cuando tú la vas a derivar pues te encuentras con que tienes tanto x como y es decir no puedes derivarla para eso tenemos la otra función la función ligadura que es la que vamos a sustituir en la primera pues para que podamos hacer el ejercicio entonces ¿cómo sacamos la función ligadura? bueno pues te lo comentaba ayer esto te van a dar una pista ¿qué nos daban en el problema de ayer? pues nos daban una nos daban yo no me acuerdo pero creo así el área 700 metros cuadrados es decir vale pues la pista va de áreas ¿pero hoy me dan áreas? no entonces para que leas que en cada problema te van a dar una pista diferente no te esperes que en todos te van a dar el área porque no va a ser así y te lo adelanto vale entonces ¿hoy que me dan? el volumen pues venga el volumen claro te tienes que saber el volumen de un prisma eso también es importante el volumen sí que no tiene el volumen de una piscina sí que no tiene restricciones porque me da igual que tenga la parte de arriba o no vamos a suponer que va a estar lleno hasta arriba hasta el máximo a no ser que el enunciame y diga lo contrario como no me dice nada vamos a suponer que el volumen es total a ras de la piscina bien ¿cuál es el volumen de un prisma? bueno muy sencillo área de la base por altura así que pues nada el volumen son 32 el área de la base x al cuadrado y la altura y por lo tanto despejo la y o la x yo te recomiendo despejar la y ¿vale? que es la que la que vamos a sustituir arriba pero también se podría hacer sustituyendo la x pero bueno como la x está al cuadrado y no quiero tener problemas con raíces sustituyo la y y listo 32 partido de x al cuadrado y esto lo sustituyo aquí donde ponga y ya no va a poner y ahora va a poner 32 partido de x al cuadrado 32 partido de x al cuadrado simplifico ¿vale? para ayudarme ahora voy a tener que derivarlo entonces cuanto más simplificadito lo tenga pues más fácil va a ser el ejercicio multiplico 4 por 32 que estaríamos hablando de 128 o sea que vamos a tener 128 partido de x muy bien ya tenemos la función a derivar o la función a optimizar todo con x con una sola variable bueno pues entonces es el momento perfecto y borro todo esto de derivar ¿vale? ahora es el momento de que derivemos pues vamos a por ello 2x y la otra pues sería más la abajo al cuadrado la derivada del primero 128 que es 0 por x por el segundo sin derivar menos paréntesis el primero sin derivar por la derivada del segundo que es x o sea que es 1 así que menos 128 así que el menos lo paso aquí delante menos voy rápido en derivadas porque entiendo que derivar vamos para esto tiene que estar claro no lo siguiente y luego la derivada la igual a 0 igual a 0 me queda 2x igual a 128 partido de x al cuadrado este le subo aquí arriba multiplicando así que y el 2 lo paso aquí abajo dividiendo vamos que tendría x al cubo igual a 128 entre 2 64 y la raíz cúbica de 64 estamos hablando de 4 así que la x va a ser 4 como te dije ayer la raíz al ser cúbica no es par no es de índice par entonces no va a ser la más menos sino solo va a ser la positiva pero no solo eso sino que además ya te dije ayer que si solo hay una solución lo más probable es que sea esa pero si tu profesor en clase quiere que que lo comprobéis porque puede ser que haya varias en selectividad o lo que sea bueno pues nosotros vamos a hacer la tabla para que lo tengamos claro por ejemplo hacemos nuestra tablita menos infinito más infinito ponemos el candidato que es 4 vale el 0 no se va a poder porque es el dominio así que el 0 no se va a poder voy a dar el 1 sería 2 menos 128 negativo aquí está decreciendo bueno vamos a poner el 0 para estudiar también 0 ¿vale? el 0 es el dominio de la función ¿vale? de la función original no de la derivada o sea el dominio de esta función es el 0 es el único que no hace real a la función entonces bueno ya hemos dado al 1 hemos visto que esto está decreciendo vamos a dar el pues no sé el menos el menos 1 por ejemplo que sería menos 2 en la derivada menos 128 partido de menos 1 al cuadrado o sea de 1 o sea negativo también o sea aquí decrece llega al 0 sigue decreciendo llega al 4 y a partir del 4 pues sería 10 menos 128 pues por ejemplo entre 25 5 con 12 ya empieza a ser positivo así que aquí demostramos que el 4 es el punto mínimo de esta función esto si te lo piden ¿vale? yo ya sabía que era el mínimo ya te lo expliqué el otro día pero bueno que te piden la tabla obligatoria se la haces en un momentito suelen ser rápidas y la haces y ya está y listo entonces el 4 es el número que que me valía es de la x y ¿cómo hallo la y? pues muy sencillo la y la despejo de la de 32 32 es igual a x al cuadrado por y pues y será igual a 32 partido de 4 al cuadrado que sería 16 32 entre 16 2 así que las medidas para el material mínimo es que la x valga 4 y que la y valga 2 bien pues otro problema más de examen que tenemos de optimización ya sabéis que es un tema que hay muchas dudas de los alumnos me lo habéis dejado por mensaje directo me lo habéis dejado por comentarios el vídeo que subimos ayer fue un éxito total en visitas y eso quiere decir que hay dudas entonces pues nosotros como estamos aquí para ayudar pues aquí tenéis otro vídeo para que practiquéis y para que bueno pues si te cae en el examen que ya te adelanto que te va a caer 100% pues que lo lleves lo más practicado posible así que nada pues como siempre te digo si te ha gustado el vídeo si has aprendido si te ha gustado el formato si crees que te podemos seguir ayudando a mejorar tu nota pues que sepas que estamos subiendo vídeo diario ya lo sabes tanto en youtube como en instagram como en tipto que en las tres redes sociales y eso al final se traduce en que puedes practicar una y otra vez con los vídeos y con los que vamos a seguir subiendo a lo largo de todo el curso así que suscríbete al canal síguenos a las redes sociales porque el contenido no va a parar y te vamos a ayudar hasta que tu nota mejore sí o sí y si buscas que te planifiquemos que practiquemos contigo que te resolvamos las dudas personales que tengas recuerda que tenemos también clases personalizadas individualizadas a ti a tus necesidades a lo que tú estás buscando contacta con nosotros hay un montón de alumnos que ya lo han hecho tienes aquí un montón de casos de éxito también subidos en el canal y lo hacemos con el programa Maths Acceleration y ahí en el vídeo que te he dejado al principio de las tarjetas al principio de este vídeo pues esos alumnos o unos de ellos pues te van a contar cómo les ayudó Maths Acceleration a mejorar su nota en matemáticas sí o sí así que estoy seguro de que si con ellos pudo contigo también es lo mismo y con todos los alumnos que ya están en la escuela pues igual así que nosotros nos dedicamos a esto llevamos ya varios años haciéndolo solo en matemáticas o sea que estamos muy especializados y te vamos a ayudar sí o sí a que mejores tu nota de matemáticas estés en el curso que estés tanto de ESO como de bachillerato y pues tengas la nota que tengas nosotros te ayudamos a subirla así que como siempre te digo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y como siempre te digo si tú quieres nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar no perderte no perderte para no perderte no perderte ingresos para no perderte